Un postre con higos súper rápido. Los ingredientes son higos maduros, nueces y chocolate blanco derretido. Esa receta me la ha inspirado mi padre. Él habitualmente los higos secos los rellena de nueces y dice que es turrón de pobres. Pues con esa idea se me ha ocurrido a mí hacer esto. Voy a coger los higos, pero en este caso frescos, maduritos, recién cogidos. Los voy a abrir además con la cáscara y todo. A mí la piel del higo me encanta, me parece que es dulce, dulce, dulce. Los abrimos, los relleno de nueces. Y por encima le voy a poner chocolate blanco. Con el chocolate es donde he innovado yo. Les ponemos una nuez por encima y nuestro plato ya está terminado. Os aconsejo que lo metáis también en la nevera un ratito. Aquí tengo baileys y aquí café. ¿Qué haremos? Los abrimos. Chau! uro.